Se realiza en la ciudad de Salto, en el Instituto de Formación Docente, el tercer foro que trata de plantearse modelos productivos alternativos, agroecológicos y sustentables. Estamos entrevistando a Adriana Conti y a Héctor Mocliazza, integrantes de la Asociación Civil Ambientalista de Salto, para que nos comenten cuál es la idea de realizar y exponer hoy un tema que habitualmente es poco discutido, ¿no? Es poco discutido este tema en la sociedad. ¿Usted cómo lo ven? Bueno, buenos días y muchas gracias por estar presente, como siempre, y acompañarnos. Sí, nuestro tercer foro regional, digamos, la temática esta vez quisimos que fuera la agroecología como, digamos, un modelo alternativo y al desarrollo sostenible o sustentable también. Justamente, sabemos que es un tema importantísimo y que en la sociedad actual poco está difundido y vemos que hay mucho, digamos, mucho interés en la gente en conocer y participar, es que quisimos tomar esta temática este año. Sabemos que existe una ley promulgada a nivel parlamentario del año pasado, diciembre de 2018, la 19.717, que habla de un plan nacional de agroecología, fomentando la agroecología como modelo productivo, digamos, pero más bien de tipo, digamos, de productores de huertas y no es tan extendible. Ahora, nosotros tenemos la idea de que esto podría ser, digamos, un puntito o una llamita en el camino para comenzar. Todos los cambios en el Uruguay sabemos que son difíciles de llevar a cabo, pero que es posible un modelo productivo diferente. Por supuesto que también no dejamos de saber que existe un modelo agroforestal que está realmente implantado y que tiene mucho más desarrollo y nos preocupa muchísimo. Héctor, si este encuentro, si bien se realiza en Salto, tiene un carácter internacional, ¿no? Sí, están viniendo amigos de la Asamblea de Concordia, Asamblea Ambientalista de Concordia, y también de la región, desde Tacuarembó, de Paysandú, están viniendo a este foro regional, que es el tercero que organiza la Asociación Civil Ambientalista de Salto. Y bueno, la Asociación Civil, desde el año pasado tenemos personería jurídica y bueno, estamos trabajando fuertemente en todo lo que es tema ambiental. Y bueno, también, como decía Adriana, que hay una ley, y bueno, tenemos que bregar para que esa ley se cumpla, para que se creen las comisiones de trabajo y para que se promueva una alimentación saludable, es decir, una agroecología con producción familiar, que promueva a los pequeños y medianos productores en la zona suburbana, y bueno, poder cambiar el modelo productivo que tiene actualmente el Uruguay, que es nefasto, que apuesta a la forestación, que apuesta a un montón de cosas que no generan trabajo genuino y permanente. Pensamos que la agroecología y el incentivo a los pequeños productores va a generar trabajo permanente a miles de personas, y a su vez vamos a mejorar nuestra alimentación y nuestro ambiente. El Uruguay está capacitado y produce alimentación para más de 60 millones de personas, es decir, que las tierras que actualmente se la está dedicando a la forestación y está empobreciendo a nuestro suelo, y también lleva mucha agua, la contaminación del agua, se podría dedicar a producir agroecológicamente, y generaría mejores condiciones de vida para el Uruguay. Habrán distintos expositores de temas en este foro, Adriana, pero en particular experiencias de vecinos de Salto. Sí, en realidad vienen unos profesionales de Tacuarembó, que digamos aceptaron amablemente, que son el, ya te digo, el profesor Pablo Díaz, que hablará sobre alternativas agroecológicas al extractivismo, que viene de la Universidad de la República de la sede de Tacuarembó. Y el ingeniero agrónomo Rodolfo Franco disertará sobre agroecología y métodos de pastoreo. De Paisandú contamos con la productora Patricia Correa, y la ingeniera agrónoma Mercedes Morales, que compartirán también experiencias de producción agroecológica. En Salto tenemos un grupo de mujeres del barrio Ceibal, que pondrán sobre huertas, eco huertas comunitarias, o sea, es una experiencia muy linda y que ellas quieren contarnos. Y el productor agroecológico Santiago Arago abordará la temática de la huerta familiar, una múltiple oferta, porque se dedica a un montón de cosas que podrían dar, digamos, al puntapié a que mucha gente se prendiera, digamos, con algo, por lo menos, de lo que significa la agroecología. Y, por último, el ingeniero agrónomo Sergio Aguirre, que es de nuestra universidad local, que conforma el grupo TAPE, que son el grupo de semillas criollas, del banco de semillas criollas, que estará hablando justamente sobre lo que significa ese banco de semillas y la importancia de producir justamente agroecológicamente y tener nuestra soberanía alimentaria sobre lo que realmente... nuestra alimentación, digamos. Héctor nos comentaba de que la asociación civil, hace poco concretó la personería jurídica. ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue el interés para crear una asociación civil relacionada al ambiente en Salto? ¿Qué personas se han integrado? Y, bueno, obviamente están trabajando porque es el tercer foro. Sí, hay mucha gente que se ha integrado. Tenemos gente de común y corriente, digamos, el ciudadano. Tenemos también ingenieros agrónomos, empresarios, que se han sumado, docentes, productores rurales, productores ganaderos, que también se han sumado a esta movida sobre la protección del medio ambiente. Bueno, la personería jurídica, desde que nos formamos, en el 2017 empezamos a trabajar sobre eso y nos llevó prácticamente un año y medio poder lograr la personería, pero ahora la tenemos que nos da otra institucionalidad a la asociación. Y, bueno, la asociación es un grupo de ciudadanos apartidario, arreligioso. No dependemos, digamos, de ningún partido político y tampoco de ninguna religión. Es abierto a todo el público y simplemente nos une la protección y el mejoramiento del medio ambiente que vivimos, que es nuestra casa común. Se nos va la vida en la protección del medio ambiente. Y en ese sentido, en la casa común, en la protección del medio ambiente, ¿ustedes han notado que a lo largo de estos años ha cambiado la percepción hacia ese tema o el interés de los ciudadanos comunes? Y nosotros tenemos esperanza, ¿no? Porque el otro día también nos hicieron una pregunta similar. Y sí, a veces cuesta, ¿no? Nos sentimos un poco solos, pero sabemos que a nivel mundial la temática medioambientalista está complicada. Sabemos que hay temas grandes, grandes, importantes, y en nuestro país no está lejos de ello. Tenemos problemas con los que tenemos que lidiar y que en la que tenemos que unirnos como ciudadanos. Y todas las asociaciones civiles, por suerte, estamos trabajando en pos de ello. Estamos unidos mancomunadamente y a la vez, digamos, en redes, porque queremos trabajar por esas cosas que deben cambiar en el Uruguay. Como dijo mi compañero, el modelo productivo sería una. Pero también hay otras posibilidades, también con lo que tiene que ver toda la contaminación, la parte de, digamos, de residuos. La temática es amplísima y vamos por partes. Y bueno, y como te digo, esto esperamos que sea una pequeña llamita en este gran mundo y podamos seguir adelante y lograr los cambios, aunque sea de a poquito. Bueno, con el deseo de la buena jornada de hoy, Adriana, Presidenta de la Asociación Civil Ambientalista de Salto y Héctor, integrante de su Comisión Fiscal, muchas gracias por concedernos esta entrevista. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bienvenidos.